Y luego vamos a una noticia un poquito más positiva porque se trata ni más ni menos de lo que pronunció ayer o tuiteó, mejor dicho, Fabricio Romano al respecto de Florian Beers, ¿vale? Porque en definitiva ya todo lo que digan de aquí al verano es obviamente algo que tenemos que tener bastante en cuenta puesto que el Real Madrid sí que se está moviendo, pero hay un gran pero. Y es precisamente que Fabricio Romano vincula el futuro de Florian Beers ni más ni menos que al futuro de Xavi Alonso. Dice, sigo pensando que el futuro de Xavi Alonso va a ser importante para Beers para ver si Xavi va después del Leverkusen 2025 o en algún otro momento. Es decir, es el tipo de jugador que de alguna manera sí puede querer ascender en su carrera, pero que en definitiva tiene muy pendiente quién va a ser el entrenador. Quizá precisamente porque al final estos jugadores necesitan un entrenador que confíe en ellos. Es decir, por ejemplo, este jugador a lo mejor con un Capelo o con un Mourinho evidentemente pues no tendría nada o muy poco que hacer. Y lógicamente dice, no me voy a ir a un club donde en realidad voy a estar viéndolas venir. O sea, no me van a dar una oportunidad, el estilo de juego no me gusta o no va conmigo o con mis características. Entonces Florian Beers lógicamente tiene muy en cuenta a dónde va a terminar Xavi Alonso, que por otra parte también se dice que podría ir al Real Madrid. Sí, ya os he comentado que esto no es tan fácil, ¿vale? Pero en cualquier caso yo sí me creo que en un momento dado Florentino entienda que a lo mejor Xavi Alonso es un tío que está partiendo en Europa. Depende de cómo se le dé un poco esta temporada y que dice, bueno, le puedo poner al mando siempre y cuando Ancelotti quiera irse, ¿vale? Que yo eso lo veo difícil. O sea, yo Ancelotti creo que hasta que no se vea en un desgaste absoluto yo creo que Ancelotti no se marcha del banquillo. Pero estoy casi convencido de ello. O sea, que bueno, vamos a esperar un poco para ver qué pasa, pero honestamente yo diría que Florian Beers le podría venir incluso a Ancelotti también. O sea, no debería preocuparse, pero si vienes a Alonso lógicamente tanto mejor porque al final va con un entrenador de la mano que ya conoce, que sabe sacar su potencial, que le tiene que decir dónde o no tiene que decir dónde jugar, cómo jugar, de la manera que jugar, todo ese tipo de cosas que obviamente le beneficiarían. Así que bueno, vamos a ver qué pasa.